¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el equipo Williams porque Williams hipoteca sus bienes más perficiados para continuar a flote y bueno, desde terrenos hasta su colección de Fórmula 1 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, pocas cartas le quedan ya al equipo Williams para mantener la viabilidad de su estructura en Fórmula 1 y bueno, Williams que lleva más de una década vendiendo sus asientos al mejor postor ha pasado por todo tipo de contratiempos económicos de hecho, su posición de equipo histórico de la Fórmula 1 le permitió renegociar un crédito con la FOM de Bernie Eccleston que aún a día de hoy está devolviendo en cada reparto económico de fin de año y bueno, acción que continúa lastrando la actualidad bueno, a finales del año pasado, 2019, Williams se deshizo de Williams Advanced Engineering una de las ramas del equipo que precisamente era capaz de proveer al mismo tiempo liquidez económica quedándose con una pequeña participación del mismo de forma testimonial bueno, la venta debería ser suficiente para solventar los problemas económicos de la escudería con domicilio en Grove pero la actual situación provocada por el COVID-19 o coronavirus no ha hecho más que agravar la delicada condición del equipo que se ha visto obligado a hipotecar muchos de sus objetos más preciados tal y como ha salido a la luz, Williams se ha refinanciado sus deudas con sus socios capitalistas y mucho más importante, ha solicitado un préstamo a Latrus Racing usando para él mismo un aval que llega a asustar pues incluyen desde terrenos y la propia fábrica, el equipo, hasta una lista inimaginable de automóviles que es básicamente todas las posiciones materiales de Williams bueno, detrás de Latrus Racing no se esconde más que Michael Lafitti pues se trata de la compañía que el canadiense creó para gestionar los temas relacionados con el motor de su hijo que ahora es piloto titular del equipo Williams que fruto de las circunstancias sigue sin debutar en la Fórmula 1 bueno, la noticia positiva es que Williams ya recibió la liquidez necesaria para continuar con su actividad al tiempo que se va acercando al ansiado reglamento financiero del cual espera que marque un punto de inflexión en la viabilidad de los equipos de Fórmula 1 además la mala es el saber que hasta 7 terrenos con sus respectivas instalaciones así como 112 automóviles de Fórmula 1 desde los totalmente operativos empezando por el FW06 y acabando por el FW42 mención especial al FW30 retenido en las aduanas de Qatar hasta los autos de exposición algunos de los cuales se encuentran repartidos por todo el mundo podría cambiar de manos si Williams no hace frente a los pagos de la recién adquirida deuda y con esto me despido adiós, que me fuera, chao